hola amigos soy aro39 y como habréis podido deducir estamos en un nuevo episodio del tutorial básico sobre gimp y hoy vamos a entrar de lleno ya en el tema un poco en serio porque hay que empezar a ver cositas interesantes que hay que saber más técnicas más allá de las simples herramientas para hacer dibujitos hoy vamos a hablar un poco de los tipos de imágenes sería muy bonito que una imagen en gimp pues fuera una imagen jpg por ejemplo y ya está pero resulta que cada imagen se compone de un montón de cosas una imagen en gimp tiene una estructura que puede ser más o menos complicada puede contener una pila de capas y además otros tipos de objetos como una máscara de selección un conjunto de canales un conjunto de rutas un historial de deshacer y así muchos componentes que debemos conocer para trabajar bien con gimp hoy vamos a ver un repasillo más o menos detallado de todos los componentes de una imagen en gimp y las cosas que podemos hacer con ellas para allá trabajar de una manera más seria con gimp no sólo para hacer las cuatro cositas que sabe hacer todo el mundo sino dar un paso más adelante la propiedad más básica de una imagen es su modo que lo hemos visto por encima hay tres modos posibles el rgb escala de grises e indexado eso lo sabemos pero vamos a entrar un poco más en detalle rgb el rgb son las iniciales en inglés de rojo red verde green y b es de azul blue indica que cada punto de imagen está representado por un nivel de imagen está representado por un nivel de rojo un nivel de verde y un nivel de azul representando una imagen a todo color esto se ve muy bien si pinchamos aquí en el selector de colores si le damos a la herramienta de gotero que selecciona colores veis que aquí están los canales rgb y aquí están los canales de tonos de grises el hsv para los grises vamos a coger el selector y en las imágenes que os tengo preparadas vamos a seleccionar por ejemplo el rojo puro como veis se nos pone el r red a 255 que es el valor máximo porque cada color rojo verde y azul tienen niveles de 0 a 255 el rojo puro como es este color que tengo aquí es un rojo puro porque tiene 255 de rojo de r 0 verde y 0 azul vamos a seleccionar el verde y como podemos ver es un verde puro porque tiene de g verde green 255 0 de rojo y 0 de azul y ahora vamos a seleccionar el azul y como veis es un azul puro porque tiene 255 en la escala de azul 0 verde y 0 rojo cada puntito de estos dibujos se compone de niveles vamos a coger un valor intermedio por ejemplo entre el rojo y el verde como vemos es un amarillo y el amarillo está compuesto por 255 niveles en el punto que he pinchado esto nos da los niveles en el punto que he seleccionado con el gotero y cada punto tiene unos valores lo que pasa que aquí están muy bien definidos en estos esquemas que os he dejado pues el amarillo puro tiene un nivel de rojo de 255 y un nivel de verde 255 y un nivel de azul 0 o sea que el amarillo puro es una mezcla del rojo y del verde puro esto es para que veáis un ejemplo y entendáis lo de los niveles de RGB cada canal de color tiene 256 niveles como os he comentado de intensidad posible aunque bueno aquí nos marca 255 porque la pureza absoluta que es el 256 no existe pero más o menos os habéis quedado con la idea de los niveles de color de cada punto en una imagen de escala de grises cada punto está representado por un valor de brillo que va desde 0 hasta el 255 siendo el 0 el negro y el 255 el blanco esto lo vamos a comprobar aquí en los esquemas que os he puesto seleccionando el negro como podéis ver el negro en este nivel que mide estos tres niveles miden el tono saturación y valor de los tonos negros de negros a blanco están en 0 o sea que el negro tiene un valor 0 vamos a ver que pasa si pinchamos en el blanco en el blanco v que es el valor se nos pone a 100 pero como podéis ver el blanco que sería igual que seleccionar en el centro de la mezcla de los tres colores rojo verde y azul puros tiene un nivel de 255 en las tres escalas conforman y un nivel del 100% en el valor de tonos grisáceos pero en la notación RGB tiene un valor el blanco de 255 ¿de acuerdo? ¿por qué? porque tiene los tres valores rojo verde y azul en 255 pues ahora vamos a ver los componentes de dos modos de color vamos a cerrar esto un momento que ahora lo volveremos a abrir este esquema de color que está con el fondo en negro son los colores esquemáticamente hablando de RGB son colores puros cuya mezcla da el blanco si mezclamos un rojo puro con un azul puro con un verde puro nos da un blanco esto para que lo entendáis es lo que ocurre en una pantalla de ordenador por ejemplo o lo que ocurre al enfocar tres focos de luz de colores puros son colores luminosos y como la pantalla de un ordenador está compuesta por leds de luz la mezcla de los tres colores da el blanco eso se diferencia en los tonos CMY K también se llama este es el modo de pintura digamos y se mide con otros valores en vez de rojo verde y azul se mide el cian que es el celeste el magenta que es el tono este morado y el amarillo que si os fijáis tienen una relación proporcional e inversa con los tonos RGB es decir el amarillo puro es aquí la mezcla del rojo y el verde mientras que aquí la mezcla del amarillo y el cian y el magenta da el rojo o sea son inversos lo que aquí son mezclas el rojo puro son la mezcla del amarillo y del magenta aquí son la mezcla del rojo y el azul da el magenta como veis en los tonos RGB mientras en los CMYK es al contrario son como inversos pero estos son los tonos que nos darían al mezclar pinturas si nosotros cogemos un bote de pintura rojo otro azul y otro verde y lo mezclamos no nos va a dar un blanco como en los tonos de luz nos va a dar un negro y aquí los tonos que nos miden el CMYK aquí estos son los RGB pero también existen la notación de CMYK que está aquí aquí si escogemos el amarillo por ejemplo como veis nos da aquí se mide de otra manera mientras que RGB sigue en su tonalidad aquí nos da la Y que es el amarillo de yellow un 100% si seleccionamos el magenta el morado como veis se nos ha abierto otra ventana que no debería se nos ha puesto la M de magenta a 100% mientras que en RGB tiene otros valores son la mezcla del rojo y el azul y el cian el azul vamos a medirlo nos da un 100% esto es un cian perfecto en tonos CMYK y el centro que es la tercera la cuarta letra estos se llaman perfiles CMYK porque también mide el nivel de negro si pinchamos en el centro con el gotero nos da un 100% de negro mientras que en los tonos RGB se quedan a cero aquí nos da un valor 100% son diferentes formas de de medir los niveles de color pero están interrelacionadas aunque son proporcionalmente inversas no sé si si me he explicado bien y veis la diferencia básicamente para que os quedéis con el concepto estos son tonos de luz y estos son tonos de tinta y las mezclas se se miden las mezclas por píxel de forma diferente esta tiene sus valores de 0 a 256 de cada tonalidad y esto tiene valores tiene cuatro valores CMYK porque valora también el negro y se valoran de 0 a 100 y la mezcla da negro mientras que el blanco sería el tono sería el tono neutro mientras que en los tonos de luz el color negro es el color neutro no hay ninguna luz cuando no hay ninguna pintura el tono neutro es el blanco es un poco lioso ya lo sé pero es una noción básica del color que hay que conocer entonces ya conocemos dos formas de evaluar los colores el RGB y el CMYK en esencia la diferencia entre una imagen en escala de grises y una imagen en RGB es el número de canales de color una imagen en escala de grises tiene uno que va desde el negro hasta el blanco o desde el blanco hasta el negro una imagen RGB tiene tres canales una imagen RGB se puede entender como tres imágenes en escala de grises superpuestas una coloreada de rojo otra de verde y otra de azul bueno esto no es no tiene mayor importancia lo entendéis eso ¿no? mientras que aquí se ve claramente en este canal que es el de valor de los tonos grises aquí solo hay una capa aunque se mueven simultáneamente si yo pincho sobre el negro sobre el blanco mejor a mi me da solo yo tengo aquí solo una capa que puede ser más o menos gris de blanco a negro pero en un color RGB que son estos de la izquierda hay tres capas cada una tiene un nivel de azul, de rojo y de verde la ausencia de cualquiera de los tres colores da el negro y la suma de los tres colores da el blanco son como tres capas de grises coloreadas en realidad tanto las imágenes RGB como en la escala de grises tienen un canal de color adicional llamado canal alfa esto es importante el canal alfa que representa la opacidad eso es un valor muy importante para las imágenes el canal alfa que es el nivel de opacidad de acuerdo que sea más o menos opaco eso lo podemos ver aquí no hay que irse a otra a otro esquema porque esto solo mide colores los niveles de opacidad se pueden ver aquí aquí la imagen aquí tenemos aquí tenemos el nivel de opacidad dentro de capas el nivel de opacidad lo que hace es que haya mayor o menor ahora mismo están están seleccionadas las imágenes con los esquemas de color si le quitamos opacidad se vuelven más transparentes ese es el tercer nivel después de los colores de RGB CMYK los tonos grises y el nivel de opacidad que es este que es el nivel de transparencia es otro de los valores importantes que hay que conocer cuando el valor del canal alfa que es el que mide la opacidad de una capa es 0 en cierto lugar la capa es completamente transparente en ese lugar puede ver a través de ella si la opacidad que aquí está al 100% de la imagen la ponemos a 0 vemos el fondo cuadriculado es decir no está a 0 es transparente totalmente cuando el valor del canal alfa es 255 aunque aquí lo mide en porcentaje nos pone 100 el máximo en realidad también se mide en valores hasta 255 la capa es opaca y no se puede ver a través de ella el color lo determina el color de la capa y los valores intermedios del canal alfa corresponden a los grados de transparencia y opacidad el color en el lugar es proporcional a la mezcla del color de la capa y del color que haya debajo cuando hay cierta transparencia si tenemos dos capas y la capa superior no es opaca no tiene una opacidad del 100% o un valor de 255 se mezclará con el color de la capa inferior eso es fácil de entender en GIMP cada canal de color incluso el canal alfa tiene un rango posible de valores que van de 0 a 255 en la terminología informática esto es una profundidad de 8 bits el que tenga un rango de 0 a 255 se llama que tiene 8 bits de profundidad de color algunas cámaras digitales pueden producir imágenes de una profundidad de 16 bits GIMP no puede cargar estas imágenes sin perder resolución eso es importante en la mayoría de los casos los efectos son muy sutiles para ser detectados por el ojo humano pero en algunos casos principalmente cuando hay un área grande donde la gradación del color varía suavemente la diferencia puede ser perceptible o sea GIMP trabaja en principio con una profundidad de 8 bits de color es decir que los colores se mueven en rangos de 0 a 255 si tomamos con una cámara una imagen de profundidad de 16 bits pues si hay en determinados puntos se puede hacer visible la diferencia porque tienen datos que GIMP no recoge de acuerdo vamos a ver un efecto curioso que ocurre con el canal alfa como veis aquí aquí hay una herramienta que se llama canales que representa los tres canales RGB rojo, verde y azul pues vamos a añadirle una capa una capa de transparencia de canal alfa y como veis os lo voy a ampliar ahora tenemos una capa con un ojo el ojo significa que se está viendo una capa color rojo una capa de verde una capa de azul y una capa con el canal alfa de acuerdo sobre esta imagen con todos los colores que os he preparado pues vamos a cerrar el ojo del canal rojo si cerramos el canal rojo que pasa que el color rojo desaparece porque hemos quitado la capa de color rojo tanto aquí como aquí que había un rojo nos lo ha eliminado y nos ha cambiado los colores vamos a ver qué pasa si quitamos el canal verde como veis se eliminan los colores verdes le damos a ver vamos a ver qué pasa si quitamos el color azul nos elimina el color azul y si os dais cuenta actúa completamente de forma digamos inversamente proporcional los colores RGB a los colores CMYK pero vamos a ver qué ocurre si quitamos el canal alfa que es el canal de opacidad ahora mismo recordad que tenemos un canal alfa encima que es transparente si quitamos el canal alfa no nos queda nada lo que le hemos dado lo hemos puesto completamente opaco y qué pasa que los colores que hay debajo no los vemos y esto es lo que este juego de canales es lo que hay que dominar para trabajar con las imágenes de color en GIMP el canal alfa por eso es importante porque el canal alfa puede determinar lo que se vea o no se vea de una imagen si quitamos el canal alfa en nuestro caso se nos queda en blanco los otros quita los colores respectivos es curioso porque el azul en la gama RGB equivale al amarillo en la gama CMYK como podéis ver el verde en RGB equivale al magenta no es que equivalga es que al quitar el verde todo se vuelve magenta todo el blanco y el rojo pasa tres tanto de lo mismo el rojo nos lo quita del canal RGB y nos deja todo en FIA que curiosamente es la mezcla de los dos colores restantes es para que veáis un poco la interrelación entre los colores y las capas es complicado es cuestión de acostumbrarse bueno y vamos a dejar aquí este vídeo porque ahora tocaría ver las imágenes indexadas y es más complicado así que voy a dedicar solo un vídeo a las imágenes indexadas lo importante es que os hayáis quedado con los conceptos de color básicos del modo RGB CMYK y el canal alfa de acuerdo tampoco hace falta que lo dominéis simplemente que lo entendáis aunque sea mínimamente que los colores que un punto de una fotografía es el resultado de una mezcla de colores que HIMP los valora según estos conceptos que hemos visto pues nada más por este vídeo un saludo y hasta el próximo capítulo de HIMP amigos ¡Gracias! ¡Gracias!